Entonces, ¿cómo se crea un diccionario? Bueno, entonces vamos a hacer la lista, lo de siempre, la lista de reyes magos pues la la función se espera que le devolvamos un objeto de string a string, un diccionario de string a string entonces pues lo creamos y lo devolvemos así de esta forma ya deja de pitar el compilador este raro y pues nos deja tranquilos y podemos programar tranquilamente sin mensajes de error, ni advertencias, ni nada Entonces, ¿qué hay que hacer? Básicamente pasar de estos de estos campos que hay aquí, ¿vale? Que son sender, messageID senddate, kind type y value y tenemos que meterlos dentro del JSON, ¿vale? Si os acordáis aquí ya habíamos definido estos nombres o sea, tenemos que definir tenemos que poner dentro de este objeto que vamos a poner en la base de datos va a tener una columna o un o un elemento que se llama senderID otro que se llama displayName otro que se llama messageID otro que se llama senddate otro que se llama value y otro que se llama type ¿vale? así, de esta forma cuando volvamos a leer ese objeto se mapeará bien y se crea un objeto message que es lo que nos interesa ¿vale? Entonces, el primero es messageID o senderID da igual senderID mejor entonces es senderID ¿y de dónde sacamos el senderID? así muy fácil message.sender.senderid ¿vale? luego el siguiente es el displayName para no equivocarnos lo copio hago dict displayName ¿y de dónde lo saco? pues igual message.sender.displayName fijaos que lo único que estoy haciendo es coger la información de dentro del sender que ya lo hemos creado ¿vale? luego ¿qué más? el messageID que teníamos por aquí por no equivocarme pues dict copio perdón dict copiamos el valor y le ponemos ¿de dónde sacamos el messageID? pues de message.id o de message.message.id y ya está ¿qué más? nos falta la fecha vale uy he puesto dict la fecha ¿cómo hacemos la fecha? acordaos que habíamos hecho una extensión os dejé una extensión aquí que lo que hace es pasar de string a date y de date a string ¿vale? en este en este método que es lo que hacemos de pasar de un message perdón de un snapshot a mapper lo que hacemos es pasar de un string a una fecha y lo que tenemos que hacer es justo la inversa ¿vale? dict de send date copio la croma si no me equivoco y siempre está da igual entonces necesito utilizar esta extensión date.frondate to string ¿vale? y se espera una fecha ¿vale? pues message .send date y el formato bueno podríamos ponerlo como una variable como una constante o lo que fuera pero bueno como estamos esto no nos importa demasiado pues simplemente copiamos el formato que hemos puesto arriba que es año mes día hora mes minutos segundos esto se pone así porque así sale 0.9 ¿vale? y 11 y 12 y tal y ya bueno este es el formato que se pone así y ya está y esto es porque para que salga por ejemplo las 11 salga 23 ¿vale? y no salga 11 ¿qué más? nos falta nos falta valwe y nos falta typos dict de valwe aquí casi si me equivoco escribiendo esto pues ya plegamos message.valwe perfecto y dict de type ¿vale? y le pasamos nuestro type que creo que también es un string sí y ya lo tenemos y ahora pues ya tenemos nuestro diccionario o sea nuestro nuestra función de clase que le pasamos un message y nos devuelve un data snapshot o un diccionario de string a string ¿vale? esto lo tenemos ¡Gracias!